Hola Uzi, bueno antes que nada pediste disculpas por no poder estar ahí en tu despedida, en tu merecida despedida después de tantos años. En la verdad, hay club, hay más que merecido que te vaya de esta manera, fue un honor haber compartido tanto tiempo junto a vos, tanto evento como fuera de la cancha y nada, ya hace lo mejor en lo que venga para vos, para toda tu familia y nada, te quiero mucho y nos estamos desolando. Gracias. 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 Gracias.